Me siento muy tranquilo, trabajando duro para tratar de estar entre los 11 como el resto de los compañeros. Y bueno, el partido de hoy la verdad que no se puede tomar como medida porque casi prácticamente ni llegaron al arco, no sea algún centro, pero bueno, creo que el resto del equipo hizo un gran partido y que el técnico habrá sacado sus conclusiones. Ha llegado un competidor para esta temporada, Matías, en tu puesto que es Nereo Fernández. Arrancás con ventaja, Madelon ya te conoce, eras el titular en el semestre anterior. ¿Te dijo algo Madelon, hablaste con Nereo acerca de esta sana competencia que aparece en tu puesto? No, es algo normal que se da en el fútbol y bueno, obviamente que los dos vamos a querer jugar. Creo que eso es sano y es importante y aparte que es una motivación para el otro luchar por un puesto. Y bueno, después el técnico el 2 de agosto tomará una decisión y obviamente el que esté mejor va a jugar y el otro va a apoyar desde afuera. Es así, tiene que ser así. El equipo tiene un mix de gente experimentada con gente juvenil, nacida en el club, como por ejemplo Martínez, el caso de Bristes, de Tarquini. ¿Cómo lo estás viendo de estos chicos, Matías? No, muy bien. Creo que hoy en día la base de cualquier institución seria e importante son las formativas, formar jugadores constantemente y que lleguen al plantel de primera división. Creo que Unión está trabajando así y hoy en día la mayoría de los jugadores del plantel profesional son formados en el club y eso es importante porque hoy o mañana también no es posible venta de algún jugador. Obviamente que va a ser algo importante en lo económico para la institución. Uno sabe que es un tipo autocrítico y cuando pasan este tipo de partidos donde a veces no tenés mucha actividad, ¿eso hasta qué punto te genera un relativo fastidio o no? No, uno tiene que estar atento a todas las circunstancias de juego porque puede ser que se den partidos como el de hoy. Si bien no tuve mucho trabajo, siempre me gusta estar en constante contacto con mis compañeros verbalmente o con algún gesto para estar metido en lo que es el partido y tratar de resolver esas pocas situaciones que el rival pueda generar. Mati, por ahí en lo que es la conformación del equipo, ¿no? Hay muchos que optan por traer una gran cantidad de refuerzos, por amar planteles nueve y Unión ha utilizado otra receta en este mercado de paseos, ha traído poco y ha buscado renovarlos a ustedes. ¿Es importante? ¿Es una ventaja a la hora de comenzar el campeonato? Sí, creo que sí porque, bueno, si tenés una base ya del año pasado con jugadores que conocemos al técnico, que el técnico nos conoce, que conocemos la institución, creo que es importante. Bueno, sean sumados compañeros que, bueno, le hemos recibido muy bien, que van a aportar lo suyo y, bueno, quizás pueda venir a algún otro compañero y creo que es bueno que haya una sana competencia, que sea un plantel competitivo, que haya un once titular y que, bueno, lo de afuera estemos todos al que le toque jugar o al que esté afuera tirando para el mismo lado y dándole la tranquilidad al técnico que puede mover una pieza por otra y que el funcionamiento del equipo va a ser el mismo. ¿Cómo se sintieron y cómo lo viste en general al equipo? Bien, bien, la verdad que estamos soltándonos de a poco, así que nos sirve mucho para empezar a agarrar ritmo. No acompañó mucho el día, ¿no? No, no, pero bueno, la cancha está bastante bien, así que creo que nos sirvió mucho. Leo, después de tantos días de trabajo por ahí con mucho hincapié en lo físico, es importante empezar a descargar, a poder moverse también desde lo futbolístico, ¿no? Sí, sí, igualmente esta pertemporada también se hizo mucho hincapié en la pelota, así que dentro de todo la vamos llevando un poco mejor que otras, así que estos partidos sirven un poco más para agarrar ritmo, un poco de confianza, de conocerse más con los chicos nuevos, así que bien, salió todo bien. Leo, en cuanto al compañero de la saga central, bueno, el juaste con Sururígena, que ya conocías del torneo anterior, pero aparentemente va a ser Barizone, ¿es importante hablar con él, digamos, ir conociendo secretos de cómo se tienen que mover los dos marcadores centrales para que no haya fisuras a la hora de jugar por los puntos? Sí, sí, no sé primero quién jugará, si me toca a mí, si le toca a otro, pero si nos toca con Diego, estuvimos juntos en Argentinos Juniors también, así que hemos entrenado varios partidos juntos y, bueno, obviamente el día a día ayuda mucho, así que, bueno, esperemos que salga lo mejor posible. ¿Pide algo en particular, Madelon, en lo que es el sistema defensivo, más allá del funcionamiento individual de cada uno de ustedes? En lo defensivo no tanto como lo del año pasado, vamos a tratar de mantener siempre el cero y por ahí se está haciendo un encambiado un poco más en la presión, un poco más adelantada para no dejar jugar y un poco ahogar a los rivales, así que estamos practicando eso. Y le iba hablando un poco del sistema defensivo, lo vimos a su origen jugar muy bien contra Huracán, un partido importantísimo, hoy jugó de nuevo al lado tuyo, lo hizo bien, ¿qué podés decir con respecto a la experiencia que tenés en el puesto? No, la verdad que también yo comparto el otro día, contra Huracán hizo un gran partido, por ahí fue un partido medio atípico, pero bueno, dentro de todo me sentí muy cómodo con él, así que lo bueno es que cada uno que le toca está rindiendo y bueno, eso es bueno para el grupo. El Triberio, bueno, no son por los porotos, Quique, pero arrancar un amistoso ya con un gol debe dar confianza, ¿no? Sí, sí, sirvió el amistoso para movernos un poco, para terminar una semana que había que moverse un poco más después de las cargas, de las actuaciones del profe, así que empezar con un gol también sirvió, creo que el equipo anduvo bastante bien, a pesar que por ahí él no era tan esforzado el rival, creo que nos sirvió para los movimientos y un poco conocernos bastante. Con respecto a lo de los movimientos, uno observó que, por lo menos en la previa, lo que están trabajando desde lo táctico, en presionar al rival, a ahogar en su sector defensivo, hoy en el arranque, en ese primer tiempo, lo hicieron muy bien, ¿no? Sí, sí, se hizo más o menos lo que pidió el técnico, lo que nos venía pidiendo era de presionar ahí arriba, creo que se logró por un momento, después medio que nos cansamos también el clima, el campo estaba bastante pesado, pero creo que se logró lo que veníamos buscando. Por ahí más allá del rival, de lo que decías hace un ratito, es importante también jugar partidos para que ustedes se puedan conocer, sobre todo en el caso tuyo, ¿no?, que te venís a incorporar a Unión. Sí, obviamente, obviamente, sirve para conocerse con los compañeros, los movimientos, cómo tratarse dentro de la cancha, creo que vienen bien estos tipos de amistosos. En relación a los movimientos, hoy con Tarquini, uno supone va a ser con guerra, o si viene otro refuerzo, pero en principio sería con guerra, has charlado con Claudio, con Madelona, acerca de cómo se van a mover, porque son por ahí dos jugadores con características similares, Enrique. Sí, sí, con todos los delanteros, creo que habla Leo y nos pide a todos las mismas cosas, más allá quién juega o quién no. Hoy nos tocó a derriba con Jona, creo que hicimos bastante bien los movimientos, pero hay que estar preparado que con el que te toque hay que hacer lo mismo. Entonces, ¿es un jugador por ahí que puede salir del área y jugar de espaldas, y por ahí, digamos, abrir espacio para los volantes que entren, en caso Favro, por ejemplo, que es un volante bastante vertical, que le gusta llegar al gol, te gusta jugar por afuera, digamos, ¿cuál es tu puesto como delantero, digamos, tu posición ideal? Sí, me gusta, me gusta salir a, me gusta tener contacto con la pelota, salir a rebotar, que lleguen los volantes, y bueno, si tengo que hacer el trabajo adentro del área, hay una referencia adentro, lo puedo hacer. ¿Hasta qué punto se analiza, se toma cuando un equipo en tentativa, el rival, no es una medida como va a ser, por ejemplo, Newles durante la semana, para lo que puede ser la exigencia? ¿Hasta qué punto? ¿Se le da cierta importancia a este tema, o siempre es importante? Por el tema del rival, ¿no? El viernes era Newles, hoy fue otro equipo que totalmente juega en nuestra categoría. Sí, sí, hay que medir también contra quién jugábamos, obviamente que a Newles no le vamos a salir a apretar en todos los tiros allá arriba, porque la calidad de jugadores que tiene nos van a saltar rápidamente y fácil la presión, entonces vamos a replegar un poco más atrás, y vamos a tratar de esperarlo para salir un poco más armado de contra. De eso.